Con mucha entrega y sobre todo diversión, alumnos del Centro Escolar Profesor Emilio Urrutia López de Donacatepeque participaron en el primer campamento Vivenciando Valores, el cual fue organizado por diferentes instituciones como el Ministerio de Educación, Policía Nacional Civil y Alcaldía de esta localidad. Todo con el fin de fomentar el trabajo en equipo. El objetivo de esto es socializar a todos los chicos, tanto el de la mañana como el de la tarde, que ellos trabajen en equipo. Ese es nuestro propósito. La actividad no solo contó con la participación de los alumnos, sino también de los padres de familia. Nos ha servido para convivir con ellos, para evitar el estrés. Les ayudamos a ser más unidos como padres y como hijos y a salvarlos de tantos peligros que hay. Niños y adolescentes jugaron y disfrutaron de las diferentes estaciones que presentaban diversas dificultades en las que no importó ensuciarse al lado de los docentes y padres de familia. A mí me gusta porque nos involucramos todos y los papás y convivimos y la pasamos bien. Aunque nos ensuciamos, pero es momentos divertidos en la vida. Lo importante de esta actividad es hacer énfasis en trabajar con el tiempo libre que tienen estos jóvenes para evitar que se involucren en actividades delictivas. Los hipotes quieren diversión y como quieren divertirse, pues es una manera de sacarles esa energía que tienen en lugar de que saquen una energía negativa. Que los papás también vivan esto porque es muy importante que la familia se rescate. Es una manera de rescatarla. Posteriormente, esta iniciativa se replicará en las 16 escuelas del municipio de Tonacatepeque. Reportó para Telenoticias 21, Tatiana Funes.